¡Suscríbete al canal! Mi personaje es Miguel, es el fotógrafo. Es un personaje que tiene muy claro lo que quiere y lo que quiere conseguir. No importa lo que utilice ni a quién utilice para conseguirlo ni las acciones que tenga que hacer, pero tiene muy claro lo que quiere.